Tenemos las cloacas desbordando permanentemente. ¿Desde cuándo? Y ya llevan años te diré, pero es mensual, es diario, es llueve, no llueve, hay sequía, y son muchas esquinas, y es agua de cloacas que... ¿Que va a parar a dónde? Al río. ¿Al río? Al río, donde los chicos se bañan, y corre, porque va todo hacia abajo, entonces corre por todas las calles hacia el río. Magdalena, supongo que los vecinos, o vos en tu caso, has llamado a la municipalidad. Todos hicimos reclamos a la municipalidad, no contestan, no tenemos solución, lo mismo, llamamos centro vecinal, y bueno, estamos todos ya cansados de esto, porque es un hedor permanente y es contaminación pura para todos los que vivimos acá. Uno supone, hartazgo sería la palabra que podría definir esto. Sí, cansancio, hartazgo de vivir, no hay derecho a vivir así, no tenemos derecho a estar rodeados de cloacas. ¿Y esto sucede cuando llueve o es aparte de la lluvia, al margen de la lluvia? Cuando llueve es peor todavía, es como que se pone peor porque sale con más fuerza la cloaca, pero es aparte, es permanente. ¿Qué pasa si tiene que estar rodeados de cloaca? Sí, 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 sí.